Avance informativo Porque no voy a opinar Y entonces después no voy a tener derecho a hablar Bueno, ¿qué se puede hacer? Hay que hacerlo ¿Por qué piensas que hay que salir a votar? No, porque es igualito Si no votas ¿Qué estás haciendo? Si no votas El voto ya sabes para quién es No, porque no hay que confiar en ninguno de las dos Ambas partes Porque no han hecho nada No voy a hacer el voto De ninguna manera ¿Por qué? Porque eso es un llamado Contra la constitución Vigente Simplemente Avance informativo